¿Cómo hace para vivir este momento con tanta tranquilidad cuando por ahí nosotros estamos más intranquilos que ustedes? Sí, porque está como cuando vos vas en un auto a 200 kilómetros el que maneja va tranquilo y el que está al lado está asustado. Nosotros ahora somos los que manejamos. Ustedes están nerviosos porque no pueden hacer nada. Pero no, tampoco es que estamos tan tranquilos. Estamos lo suficientemente tranquilos. Hay que estar un poquito nerviosos. ¿Qué es lo que se mantiene activo, competitivo? Porque sería malo que estuviéramos exclusivamente tranquilos porque daríamos como por hecho el torneo. Y nosotros no queremos terminar el torneo sin intentar llevarnos la de oro ya que estamos acá. Sé que era utópico hace un tiempo, lo tengo claro eso. No voy a hablar con el diario del lunes como que todos sabían que éramos candidatos a campeón del mundo. Nosotros no éramos candidatos a campeón del mundo pero estamos acá y ahora lo queremos ganar. ¿Terminaste de caer? Ayer decías, es una locura. No, 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 no se termina. No se termina de caer. La verdad que hay cosas que más allá de la experiencia que vos tengas te superan. Te ponen en lugares que no... Que es muy difícil poder tomar conciencia rápido. A veces dicen que con el tiempo, la distancia, vos tomás conciencia. Yo todavía no tomé conciencia de algunas cosas que nos pasaron en mi vida. Y en lo deportivo hablo y... Porque mientras seguís, vas poniendo todo en un cajón, vas poniendo todo en un cajón. Y bueno, llegará el momento de abrir el cajón ese. Pero estar en una final del mundo hoy por hoy es algo que... La verdad, soy sincero, con todo lo que me gusta ganar y todo lo optimista que soy, no estaba en mi plan. En la previa de Serbia y de Francia se hablaba de dos equipos muy fuertes y que incluso se los daba como candidatos a ganarle a la Argentina. ¿Cómo crees que es antes de este partido, antes de la final? No solo eran candidatos a ganarnos a nosotros, sino eran candidatos a ganar el Mundial. Los dos. Y bueno, pudimos ganar. En algún momento en la fase se hablaba, por lo que yo tengo entendido, no estuve siguiendo mucho, pero me contaban que... Se hablaba de que la zona nuestra había sido fácil. Por eso habíamos clasificado. Bueno, yo no considero para nada que haya sido fácil. Me parece que Nigeria, Rusia, eran equipos poderosos que podrían haber estado tranquilamente acá jugando a esta distancia. Después, como que fue sorpresa, que lo sorprendimos los servidos, que nos esperaban que jugáramos así. Ahora ya no se puede. Usted puede ganar un partido por sorpresa. Llegar a la final del mundo por sorpresa es imposible. Así que veremos. Somos dos equipos buenos, con oficio, ganadores, que se conocen muchísimo. Y me parece que ya no hay duda de que el partido es para cualquiera de los dos. Hoy ya no hay candidatos. Hoy la verdad que cualquiera de los dos puede ganar y irse feliz y perder y irse tranquilo con haber hecho las cosas bien. Sergio, esa inconsciencia por ahí de la que hablabas recién con lo que te va pasando y con las fichas que caen, ¿por ahí es una virtud que tiene este equipo? ¿Es un grado de inconsciencia que lo lleva, entendiéndose bien, a esta posición, a este lugar? Sí, hay juventud y la juventud trae un poco de inconsciencia y hay experiencia como la mía y la de Luis que ya nos enseñó en la vida que hay que aceptar perder, digamos. En la vida para ganar hay que saber que la opción de perder está siempre y no hay que tenerle miedo. Yo creo que muchos problemas de los que han tenido los rivales nuestros que han venido a jugar con nosotros con mucho para perder y poco para ganar por pensar que nosotros, porque nosotros no éramos los candidatos. Y ese es un grave problema cuando vos competís. Cuando vos competís tenés que saber que, y sobre todo en el baje que no hay empate, cuando vos vas a jugar hay 50% de posibilidad de ganar y 50% de posibilidad de perder, sea quien sea el rival, sea cual sea la instancia. Cuando vos asumís, yo lo decía esto mucho de la Generación Dorada, cuando vos asumís que, bueno, perder, poder perder, es cuando te pones más competitivo, más ganador. Así que un poco de inconsciencia y un poco de experiencia. Yendo a la parte táctica, ¿crees que en el ritmo de Argentina está una de las claves tanto defensivamente como ofensivamente? No defensivamente, con las ayudas, con los saltos que han sido tremendos hasta el momento, y en la ofensiva, con una velocidad de ejecución que ha sido admirada y reconocida por los rivales. Sí, pero eso fue intencional desde el primer día que nos juntamos. Nosotros empezamos la preparación entrenando las presiones defensivas de todo el campo y el ataque rato, el ataque secundario como primer arma de ataque nuestra. Como arma más importante, digamos. Porque sabíamos que en el Mundial nos íbamos a encontrar con equipos muy poderosos físicamente, mucho más grandes que nosotros, y que nosotros no podemos ir ahí a jugar 5 contra 5 todo el tiempo porque nos vemos en inferioridad de condiciones. Y hemos adoptado ese libreto de manera tal que hemos llevado a todos los equipos a jugar a esa... Todos han intentado lo contrario. Desde Rusia, Venezuela, Polonia, Serbia, Francia, salvo Corea que nos jugó de igual a igual, los demás intentaron que el partido se juegue solo en cuartos de cancha. Nosotros hemos doblado ese brazo en gran parte de los minutos que hemos jugado y lo hemos llevado a jugar todo el campo. Y sí, definitivamente. Y creo que mañana va a pasar exactamente lo mismo. España no va a querer correr con nosotros, va a querer jugar más estacionado. Y bueno, tendremos que seguir insistiendo con la agresividad, la velocidad y la dinámica. Sergio, probablemente Argentina... Sí, no se puede venir acá. Gracias.